Nos encontramos en Torrejón de Ardóz, en esta ocasión cargando el segundo contenedor dirigido a Pinar del Río, en esta ocasión lleno de donaciones de material escolar que van a ir dirigido a la rehabilitación aproximadamente de 70 escuelas que se han visto afectadas por el paso del huracán. Queremos dar las gracias una vez más a la Embajada y al Gobierno cubano, que gracias a ello se ha podido conseguir este contenedor y nos ha facilitado el acceso al mismo y sobre todo a todas las entidades que seguimos colaborando bajo el paraguas del mes, entidades que quiero destacar como Euskadi Cuba, la José Martí de Valencia, la Asociación Hispano-Cubana de Málaga y sobre todo a la Guevara y a Medicuba que hemos estado coordinando todo este envío durante más de un mes. El monto de las donaciones asciende a 100.000 euros y sobre todo va lleno de material escolar, de sillas y de mesas que nos han donado diferentes centros docentes, sobre todo de la Comunidad de Madrid y de Valencia. Y también en esta ocasión va un gran número de sillas de ruedas y de pañales y ropa que seguramente allí van a hacer mucha falta para mejorar las condiciones de las personas que viven allí. Muchas gracias porque la colaboración entre todas las entidades y sobre todo también entre gente particular hace que esto sea posible. Cuba no está sola. ¡Cuba va! ¡Cuba vencerá! ¡Cuba va! ¡Cuba vencerá!